Ahí va el río, ahí va Joder, ¿no? Joder, ya, iré, papi Vamos Se me apaga Y ustedes lo atestiguan Y ustedes lo atestiguan Querida Oz Rambiutics A la verga se me fue el juego A la puta verga Ah, que bien No, yo antes lo tenía así Pero los bloqueé Porque uno estaba haciendo mucho ruido Después las grabaciones no quedan peor Se escucha un... Sí, es verdad Estaba haciendo un poco de interferencia Y es con estas dos armas que agarre Directo Y listo, bueno Está buena la idea Mira, yo tengo una K-47 Sí, en realidad escucha la idea Está buena, pero yo te escuché decirlo Pero me gusta Agarra las dos primeras armas Y si tenés huevo vas con eso ¿Eh? Amigos Rambiuticos Voy con esto Con la bazooka y esta mierda Así, hasta el fin Acá se dice como un par Y acá que no soy gran lutero Estoy corriendo por la calle Como un dolobu No, me regalendo boludazas Sí, yo también Pero por favor, señores Vea el galpón El galpón que acaba de entrar el volti Voy para allá, voy a subir a esas torres No tengo chaleco boludo Ah, yo estoy en tanga Ah, encima Que soy desgraciado Cuando caí no se me abrió el paracaídas Y se me salió energía boludo Está grabado Quedó registrado Opa Hay alguien, hay alguien Hay alguien que lo voy a emboscar Acá mirá Era un bot Era un bot Hay otro bot Es cierto más caliente Hay amigos que lo han ocurrido Ahí lo dimos con el violeta No sé quién es Pero se agarró mi Un gran debito Y como prometí me quedo con este arma Se agarró el chariquito Se agarró el chariquito el hombre Hagamos Me sacó la tira al toque Que era un argentino, ¿no? Sí, ¿por qué? No, te dijo argentino Dijo, apenas me escuchó hablar Pero ahora lo apagaste Argentino Sí, ahora no está ahí Sí, eso está menor Lo que puedo cambiar Bora Van a arrancar Va a ir embora Van a ir embora Yo la cambié por una K-47 violeta Es la misma arma No, yo también hice lo mismo No estoy traccionando Lo que por ahí haría Si tuviera Es cambiar la de En vez de la bazooka La que le va a los cosas No, esa tengo La otra no me la hubiese quedado Claro, yo tengo esta Apá Ay, mirá que lindo No, es la misma, boludo Bueno, mirá El violeta cortó para un lado ¿Vamos? Sí, vamos Vamos a traer el violeta El trote corto Voy a inyectar mi adrenalineta Porque me gusta como lo dice el Risto No sé, tiene que caer luego aquí No, es el lugar de la derecha Ah, no Ah, fueron a buscar la caja Fueron a ir embora Tienes que tener cuidado porque está ahí Estoy sentiendo que va a dar rumo ya Voy a smoker aquí A drop tem Oh, ya jugaron, ya jugaron a drone en ti ya Yo, yo voy pegar aquí y meter el peón No hay nada de bueno El airdrop está llegando Peguei, peguei el kit lá de bueno En fin y 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